¿Qué es el síndrome eurémico-homolítico? El síndrome eurémico-homolítico es una enfermedad prevalente en nuestro país. A nivel mundial es el país con más casos reportados en el mundo, aproximadamente 400 casos anuales. Es una enfermedad caracterizada típicamente por afección renal, afección de pequeños vasos sanguíneos, medianos vasos sanguíneos también, y afección del sistema nervioso central. Más allá de eso, de cuáles pueden ser las afecciones, uno puede decir los vasos sanguíneos, afección renal o afección del sistema nervioso central, es más importante conocer los síntomas y las medidas de prevención. Uno siempre menciona que el síndrome eurémico-homolítico es una enfermedad que aparece después de unos días de gastroenteritis, una diarrea que uno podía llamar común y corriente, una diarrea producida por una bacteria llamada Echerichia coli, que produce una toxina, y en un porcentaje de pacientes puede desarrollar posteriormente a la gastroenteritis el síndrome eurémico-homolítico. Los síntomas que nosotros debemos destacar o conocer como padres o como sociedad para poder acudir al médico son cuando nuestro paciente, sobre todo menor de 5 años, que es la edad de mayor prevalencia, empieza con más de 3 a 5 días de diarrea, sobre todo cuando la diarrea se acompaña de sangre, sangre en la materia fecal, cuando lo encontramos muy decaído, pálido y sobre todo cuando deja de hacer pis. Son más que nada los síntomas que uno dice, bueno, si tiene diarrea y tiene sangre, lo nota muy decaído o deja de hacer pis, hay que consultar al médico porque puede ser que no sea una gastroenteritis y traiga acompañado algo más, y en este caso el síndrome eurémico-homolítico. Bien, es una enfermedad que se contagia por vía oral, los principales reservorios son diferentes animales, entre ellos el ganado vacuno que actúa muchas veces como reservorio, y los principales lugares de contagio para nosotros son nuestras fuentes de alimentación. En este caso, bueno, como muchos conocemos y en la mayoría de las enfermedades de transmisión alimentaria, el lavado de manos es fundamental, un lavado de manos que sea completo, con agua y jabón, que incluya la palma de las manos, entre las manos, el dorso de la mano, dure entre 20 y 30 segundos, ese es un lavado que se llama un lavado social para que queden las manos bien limpias, sacando eso más relacionado, digamos, eso en general, para cualquier enfermedad de transmisión oral. Y en este caso puntual, cocinar bien la carne, sobre todo la carne bien picada, tratar de que la parte central de la carne no quede tan jugosa, la carne picada que por ahí la parte central es donde más cuesta cocinarla, quede bien cocida. En la medida de lo posible, los pediatras recomendamos mucho evitar la carne picada y las hamburguesas en niños menores de 5 años, de 8 años también, para ser un poco más seguro también, lavar bien las frutas y verduras, ¿por qué? Porque, bueno, por ahí va este animal que contiene la bacteria y hace pis, o materia fecal, y uno después va, enjuaga la verdura, hay que lavar bien las frutas y verduras con agua potable, si sospechamos que el agua no es potable, ponerle dos gotas de lavandina y dejarla estacionar 30 minutos y después utilizar esa agua, es otra medida muy importante. También otra fuente de reservorio puede ser la leche no pasteurizada, siempre tratar de mantener leche pasteurizada, buenas cadenas de frío, es muy importante, las cadenas de frío de la leche, el yogur, la pérdida de cadena de frío es otro motivo por el cual estamos más expuestos a contagiarnos de una gastroenteritis que eventualmente puede complicarse con un síndrome uremicomolítico. Entonces, básicamente, lavado de mano, cocinar bien las carnes, lavar bien frutas y verduras y mantener la cadena de frío, podría decir, como los cuatro pilares fundamentales como para empezar a tener en cuenta. Sí, lógicamente, siempre cuando hablamos de salud, de salud pública, de niveles de atención de salud, una detección precoz de la enfermedad mejora, en la mayoría de los casos, el pronóstico de la enfermedad. Y en este caso, bueno, uno tiene una gastroenteritis, tengo mi hijo con vómitos y diarrea, bien, ¿qué me dijo el doctor? Si tiene sangre, bueno, voy y consulto. Dejó de hacer pis, tiene vómitos, diarrea, y dejó de hacer pis, bueno, afecta el riñón, bien, voy y consulto. Entonces, básicamente, como dijimos de medidas de prevención, podríamos decir si una diarrea se prolonga más de 3 a 5 días, si en las diarreas hay sangre, si lo noto muy pálido, muy decaído, y sobre todo si deja de hacer pis, es motivo de consulta en el contexto de una gastroenteritis.